¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, mamá, no me pegué, fue que me tropecé! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Ay, se rompió el calabazo del agua pa' beber! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!